Muchas veces pensamos que sacarnos una carrera de ingeniería nos va a resolver la vida para siempre. He entrevistado a muchos ingenieros que después de terminar exitosamente la carrera de ingeniería acaban trabajando en puestos que no tienen nada que ver con lo que han estudiado incluso en puestos como en el McDonald's. Tampoco es que sea nada malo, pero es una pena que después de tantos años esforzando por seguir una carrera tan dura acabes en este tipo de puestos de trabajo. Una gran mayoría tiene que emigrar también a otros países para encontrar un salario decente teniendo que competir con muchos candidatos para ese mismo puesto. Pero también hay muchos ingenieros que comprenden que la manera de despuntar y marcar la diferencia es saber hacia dónde va el mercado con la mayor demanda de profesionales en aumento y el déficit significativo de ingenieros cualificados para ello. Hay sectores como el sector espacial, como vengo diciendo, y en particular el sector de las aplicaciones basadas en satélites que ofrecen oportunidades sin precedentes antes. Se proyecta que el número de empleos en este campo se crecerá en los próximos años hasta el 2030 en un 15%, así que si tú eres de los que quieres desmarcarse y ser de los primeros en aprovechar esa oportunidad de mercado, comenta oportunidad y te envío aquí cierta información al respecto. Sigueme para no perderte nada acerca de las oportunidades que tienes como ingeniero o como ingeniera.